El periodista no está para ser complaciente con las cosas que ocurren. Las que son buenas, buenas son, y por lo tanto no son noticia. Pero las que son malas, o las que plantean un dilema, un debate, no tienen que ser complacientes, ni con unos ni con otros. Yo lo he hecho muchas veces, si tengo que criticar al Partido Popular, lo critico. A mí me ocurrió lo del famoso 11M. Cuando llegamos a la conclusión de que ese no había participado, la banda terrorista ETA, que había sido yihadista, yo sabía que los lectores de ABC les gustaría que su periódico les dijese no, no, efectivamente ha sido ETA. Pero es que hay que llevar la contraria a los lectores si quieres hacer un periódico auténtico. Y después, transcurre el tiempo y los lectores terminan agradeciéndolo.